Les presentamos las noticias de hoy viernes 27 de octubre. Accidente de autobús deja al menos dos heridos en San José Pinula. Los bomberos voluntarios informan que un autobús extraurbano se accidentó en el kilómetro 24 de la ruta a residenciales San José Pinula, donde al menos 12 personas resultaron heridas. En desarrollo, al menos 13 allanamientos en busca de capturas y objetos ilícitos. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectúan al menos 13 allanamientos en Escuintela, Villanueva, Misco y la capital en busca de personas con orden de aprehensión, armas, narcóticas y otros objetos ilícitos. Presidente electo afirma que se reunió con Centro de Pensamiento de Guatemala. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, dijo en redes sociales que tuvo una reunión con miembros de los principales Centros de Pensamiento de Guatemala. A su vez, Arevalo recalcó la importancia de la investigación independiente y rigurosa para explorar espacios de trabajo en común, en favor del desarrollo y la democracia. Vicepresidenta electa se reúne con colectivos de pueblos indígenas. La vicepresidenta electa de Guatemala, Karin Herrera, se reunió con colectivos de los pueblos indígenas como parte de las reuniones del proceso de transición. Hemos tenido una reunión de trabajo para escuchar y poder darle seguimiento a las peticiones en relación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Escribió Karin Herrera en redes sociales. Ataque armado en la zona 3 de Barcenas deja una persona fallecida y otra herida. Herida Se ha reportado un ataque armado en el sector del Amate, ubicado en la zona 3 de Barcenas, Villanueva, que ha dejado una persona fallecida y otra herida. De acuerdos a los bomberos municipales departamentales, la persona herida fue trasladada al Hospital General de Villanueva, mientras que se coordina la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Autoridades erradican 600 arbustos de hoja de cocaína en Izabal. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil localizó y erradicó 600 arbustos de cocaína en la aldea Las Pavas, en Puerto Barrios, Izabal. Para más información visita nuestra página izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV. Y Radio Fé Love